Bueno que tal amigos, estamos con un nuevo video para ganar, esta vez The Final 2 Freddy 2 Vamos a jugar, voy a mover la camarita aca Vamos a mover la continua Yo no sé, yo no la sé jugar No, no Bueno, aquí están todos Bleh Bony, Freddy, Chica ¿Cómo es eso? No, 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 no No es tan lindo No, no 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 Perdón por hablarles que tengo que estar escuchando No le puedo poner música de fondo No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo De verdad me voy a cagar Mi abuela está viendo novelas Perdón por estar callado Ya se los dije Ok ya empezó el juego Es que empezaron Ok Está bonito con su guitarra Ok Todavía se da Si ustedes le dan miedo a estas cosas Pues Pues eso del video No Contigo eso del video Que me voy a hacer No 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 Ah, y luego voy a decirle algo, suscríbanse a No Comer, compartan los videos, comenten si quieren que los salude y te, yo se seputo tu se seputo tu no me di cuenta ya ninguno esta tuve que comer porque no puedo soñar lo que no 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 espero que les haya gustado chao